La preparación del niño leucémico Conile realizó su ya clásica noche con el arte. Todo en el Hotel Casino Dreams de Temuco. Grandes obras fueron parte de una subasta que, usted lo sabe, beneficia a esta institución única en la región de la Araucanía. 4.70 la señora en segunda fila, 4.70 acá en segunda fila, y se va, y se va, y se va, y no, no, no. La dama acá en segunda fila. Más de 200 obras expuestas en uno de los salones más grandes del Hotel Casino Dreams. La gran noche con el arte de Conile, la subasta a beneficio, el remate al mejor postor. Fue todo un éxito. Ay, me encantan los de Queiro, los vine a mirar, dos que tiene por aquí, que me encantaron, que son unos lirios, sí, muy bonitos. Pero igual hay harto para ver, hay hartas cosas modernas, hay hartos grabados que me gustaron también, que sean bonitos. Me llama la atención la cantidad de cuadros que hay. Hay harta variedad de estilos y están también bonitos, bien interesantes. Si podemos apoyar en algo acá, si encontramos algo que nos guste y que esté también al alcance, es cierto, creo que es una muy buena instancia para acercarse un poquito al arte. La verdad que tenemos que ayudar, es una institución con un fin muy lindo, que es ayudar a niños de escasos recursos con cáncer. Los 80 están de codos, postura, ya, y tenés también. Instancias como esta se agradecen, decían los asistentes, y más cuando se trata de colaborar. La Corporación del Niño Leucémico ayuda a todos los niños enfermos de cáncer de nuestra región en forma absolutamente gratuita. Tiene un hogar de acogida en donde se atienden a la mamá y al niño, o a la persona que es tutora del niño, y además se le dan todos los medicamentos y las necesidades que no pueden abastecer sus propias familias, porque son de muy escasos recursos. Llevamos, creo que vamos a cumplir 10 años haciendo esta Noche con el Arte acá en Temuco, ayudando a Conile, que es una corporación realmente espectacular, que le hace un bien a la ciudad enorme y que ayuda a muchos, muchos niños y a muchas familias. Obras clásicas de Bororo, por ejemplo, fueron rematadas en esta subasta y un porcentaje de lo recaudado irá en directo beneficio de Conile. Conile comenzó el año 91 como una agrupación.